¿Qué es la idea de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la idea de la vida de la vida de la vida de la vida? Los discursos oficiales del progresismo y de las izquierdas le conceden esa irreverencia y responden desde la moral, nos parece que nosotros tenemos que insistir en esta especie de lenguaje, de inteligencia, de vitalidad que es el humor. Y por eso trajimos acá un pastiche de materiales, todo un corpus que define ahí un recorrido. Y la idea es arrancar por el medio. La idea es partir de los materiales para ver qué disparan y conversar y algunas cositas que yo tenía ganas de preguntarles o de pedirles que compartan con todas y con todos. Lo primero que veo, no sé por qué me llamó la atención, está este póster en el interior de la revista Barcelona del año 2013. Ese, esta es la señora Carrió. Esa es Lilita, Lilita en una situación hot. Yo venía haciendo en la revista Barcelona desde hace muchos años una suerte de afiches, de afiches, ¿no? Encontré un camino para desplegar lo humorístico en una página que alternaba con Mamá Pierri, que es una historieta de una señora muy fascista. Y este, no sé, apareció ahí en el medio y bueno, esto se postulaba. Y como Lilita siempre fue una mujer más bien fálica, eso nadie me lo puede discutir. Vendría a ser Lilita con las bolas de Neustad. Un poco más grandes que las bolas de Neustad. Las bolas eran chiquitas. Bueno, con una hernia de huevo. ¿Cómo fue el episodio de las bolas de Neustad? Una foto que le sacaron en Punta del Este y se le veía un huevo. Se le veía un huevo que le salía por la máscita. Sí, ya un Neustad ya decadente, no era. Pero era Neustad. No era el de Aumento, ¿no? ¿El? El de Tiempo Nuevo, no era. Ah, no. Chachara, 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 chachara. ¿Vos habías estado bien en el velorio? Que lo cantaron a coro, ¿no? Sí, sí, lo cantaron. Ah, como una especie de marcha peronista de los fachos. Chachara, chachara, chachara. Bueno, bueno, y digamos que este es el resumen de una situación. Me gusta a mí juntar... Creo que los momentos más divertidos del humor es cuando aparece lo imprevisible o cuando juntás cosas que aparentemente no tienen nada que ver y caen y a veces hago un gol como este que decía Bajos Instintos 2015 entonces donde está todo el dicho me encanta este dibujo, no me gusta mucho como me salió Lilita, pero bueno Hablabas de Mamá Pierri entonces yo directamente vamos para allá hay una duda que yo tengo que no sé si por ahí el colo tiene lo tienen pensado ¿Cuál es la relación entre Mamá Pierri y la Nelly? ¿Hay una relación entre esos personajes? Sí, claro, son mujeres las dos son mujeres de armas tomar son mujeres fálicas, mirá, hablando de mujeres fálicas a mí ahí parece que hay también una sincronía que es interesante pensar que tiene que ver con la salida del 2001 en 2003 nosotros empezamos a hacer la Nelly en Clarín Mamá Pierri es un poquito posterior pero Sergio ya la tenía en la cabeza y podía dibujar alternativamente una cosa o la otra no había tanta distancia entre Mamá Pierri en el dibujo no había tanta distancia entre la Nelly me acuerdo que era un problema para vos marcar la diferencia de mono entre Mamá Pierri y la Nelly era un problema cuando apareció me acuerdo en tu estudio charlar ese tema pero básicamente en el año 2003 Sergio era el dibujante principal de la contratapa de Clarín y el único dibujante que tenía Barcelona porque cuando sale Barcelona el único humorista gráfico que tenía era Langer yo me acuerdo haber estado en Radio Nacional en el programa Hugo Paredero una noche hablando de la Nelly y Sergio y yo vimos él corrigió y yo intervine el número cero de Barcelona en la red nacional que todavía no tenía el póster porque la observación que le hicimos nosotros era que era demasiado texto abigarrado que no tenía y una de las cosas que le dijimos digo ¿por qué no va a ser en la contratapa una imagen emblemática? lugar donde después Sergio trabajó un montón esa simultaneidad hoy sería impensable en 2015 más en el país de la grieta es impensable que vos pudieses trabajar en claro de hecho fue la observación que te hizo Roa Ricardo Roa el día que fuimos a firmar el contrato mirá vos estás en Barcelona habría que ver eso y vos lo sacaste al córner me dijeron sí hablaron de tener una exclusividad en Clarín pero de ningún modo te la pagaban y además yo no estaba dispuesto nunca me había pasado ¿quién me va a pedir exclusividad? pero había una pequeña molestia de Clarín nada más con esa cuestión ¿no? un impedimento no, no, no hoy sería impensable absolutamente impensable incluso retrospectivamente es una rareza ¿sí? cuando vos lo pensás en la historia del laburo de Sergio que es abrumador porque vos agarrás el laburo de Sergio es abrumador y no es tanto en cantidad es abrumador los lugares en donde estuvo y el momento en el que estuvo para el humor político argentino no es un laburo de altísima exposición pero Sergio era el dibujante político del primer proyecto de perfil no, pero del periodista de Cascioli primero por eso digo los lugares en donde estuvo los lugares en donde estuvo y el momento en el que estuvo en esos lugares ¿no? era el único humorista gráfico que tenía Barcelona después Barcelona incorpora a otros humoristas gráficos ¿no? sí la revista Barcelona básicamente no no intentaba no quería parecer una revista de humor y se encargaban de decirlo todo el tiempo que no era una revista de humor un poco irónicamente pero además no querían esa estética de la revista de la revista humor por ejemplo yo creo que también eso habla de una lectura del tipo de humor político que hace Sergio porque el humor político es abundante en Argentina hoy en día es muy abundante más abundante porque yo creo que el problema es de los usos del humor no de la falta de humor humor hay un montón hay una gran abundancia de humor el problema es el uso del humor y en ese sentido me parece que la elección del colectivo de edición de Barcelona que en ese momento era gente muy dinámica y muy de punta apuntaba a eso también a reconocer un uso del humor gráfico que no se parecía al humor muchas veces escuché decir a gente que Clarín le daba risa digo lo serio de Clarín le daba risa y lo humorístico de Barcelona le provocaba alguna reflexión que se parecía más a algo serio como una especie de inversión ahí sí y básicamente la revista Barcelona la razón de ser de Barcelona entre otras era parodiar a Clarín y lo paradójico era que yo estaba trabajando en la revista Barcelona casi al mismo tiempo y en Clarín y fue fue genial yo aprendí un montón porque yo nunca había hecho en Clarín salía una tira humorística una oferta oficial no logra frenar el paro del campo no sé qué ánimo es esto del 2006 y acá estábamos con la tira acá arriba hacíamos la tira y vos agarrás la tira de Clarín y nos divertíamos porque era increíble el laburo que hacíamos de diversión humor total satírico y en la Barcelona hacía Mamá Pierri que era un personaje sin medias tintas no podía haber salido nunca ningún medio masivo en cambio la Nelly cumplía con todos los requisitos para estar en la contratapa de Clarín sí sin embargo hay algo interesante nosotros muchas veces competíamos en una competencia oculta pero sobre quién hacía primero un tema con Barcelona si lo hacíamos nosotros en la Nelly primero muchas veces uy lo hicimos primero a nosotros y ellos nos cagaron la tapa o nos cagaron tal titular porque había una zona de vecindad en ese humor que digamos podríamos conversar un montón sobre eso pero que es impensable no hay posibilidad de pensarla eso me parece un dato llamativo un dato muy muy interesante para completar un poquito lo que lo que preguntaste yo creo que mamá Pierri y la Nelly tienen dos problemáticas distintas y dos matrices muy distintas pero tienen un sentido de exploración de una criatura que es muy similar que es la criatura que se alimenta de la basura ideológica de la frase hecha de lo presabido sin abrevando de maneras distintas en esa pero esa matriz es común después desde el punto de vista humorístico son totalmente adoptan dos géneros claramente distintos que son preexistentes que tienen tradiciones independientes incluso dentro de la historia argentina yo veía veía la humor ahí me preguntaba un poco hablábamos antes con Sergio Sergio provocativamente no sé me decía me confundo las décadas ya no me acuerdo qué pasó en el 80 qué en el 90 entonces si uno quisiera estratificar esta mesa de ese modo resultaría difícil y me puse a pensar que está bueno que sea así también como que qué solidaridades hay entre este humor y esa Barcelona y qué cosas como decía el colo imposibles de reeditar porque bueno un contexto no lo permite porque la discursividad de un tiempo o las sensibilidades que están en juego o en pugna o las cosas que están obturadas no lo permiten como me preguntaba eso la humor entiendo que tiene que nace un poco antes la humor nace en el 78 en el 78 una de las primeras tapas de la revista Humor es Menotti y ya venían sorteando después de la Satiricón que fue así que fue explotó digamos eran los 70 explotó todo ese desenfado el humor negro el humor político todo en la Satiricón me acuerdo yo era muy chico pero después las revistas que vinieron Chaupinela el ratón de occidente Mengano eran todos intentos cuando cerró Satiricón que la cerró el gobierno de Isabelita los dibujantes se agrupaban y trataban Satiricón lo cierra el gobierno peronista si Isabelita mirá vos ojo está bueno confundirse las décadas me puedo equivocar me puedo equivocar pero Isabelita ya Isabelita no sé ya estaba ya no gobernaba está bien bueno pero era un gobierno peronista bueno y sí a mí se me confunden porque tengo no sé no lo tengo muy sistematizado pero básicamente la revista humor son los 80 fin de los 70 la dictadura mis primeros dibujos salen en la revista humor en la dictadura año 79 entonces yo fui aprendiendo yo siento que todo el tiempo estaba acá ahí calentando los motores porque no hay tipos que dibujaron de la misma forma a mí me encantaba cuando era white pero durante 30 años vos era inconfundible vos ves dibujos míos ahí yo no me reconozco no me gusta pero sin embargo había una constante yo era fanático de Sergio antes de conocerlo Sergio no era un dibujante de primera línea un dibujante de segunda línea en humor y mi hermano y yo éramos fanáticos de los dibujos de él los buscábamos en la revista ¿por qué? porque a diferencia de otras cosas Sergio pertenece a la tradición de humoristas gráficos que te hacen reír a carcajadas cuando la pega cuando no la pega está dentro del terreno de la comicidad pero cuando la pega te hace reír a carcajadas no hay muchos y esa característica ya la tenía es decir el tipo distinto para el humor era el mismo lo que era distinto a la exploración a nivel del dibujo a nivel de la percepción de los personajes a nivel de la temática pero esa característica de provocar el hallazgo que te hace estallar de risa y que por lo tanto hace que la risa no sea algo hacia adentro sino hacia afuera de hecho yo dije mi hermano y yo éramos fanáticos o sea era algo que compartíamos ¿no? porque la risa cuando se exterioriza tiene la cualidad de transformarse en algo que necesariamente tenés que compartir aún cuando seas este solo ¿no? es una risa comunitaria de alguna manera en cambio la comicidad es una risa más intelectual se internaliza un poquito más sí eso es la risa es cierto a mí me costaba yo empecé copiando yo cuando descubrí que había un par de tips que podía hacer eso me fui y me mandé con la carpeta pero eran chistes como nada eran cosas que respondían más al género del humor de qué es lo que se hace en el humor gráfico y después yo sufrí atravesando porque no tenía un estilo me gustaban un montón de dibujantes y hacer humor no me resultaba tan sencillo sin embargo se ve que era algo tan necesario para hacer para mí que finalmente logré sacar finalmente te consagraste me consagré así por eso por eso estoy acá claro básicamente estás en el centro además pero recién miraba una revista humor vieja y había un chiste con un dibujo que mucho no me gusta y está el padre y el hijo jugando al ajedrez y el padre le dice con un poncho están ahí con unas sillones y dice uy me comiste me comiste el último peón que me quedaba y dice no importa papá en la estancia hay muchos más genial hay que hacerlo ahora hay que volver a hacerlo ahora yo veo un montón de dibujos que hoy los publico los dibujos pero hasta cuánto tiempo podés estar haciendo humor y dónde lo ponés ahora te acordás que estuvimos viendo estuvimos viendo dibujos de los 90 Colo para editar que lo vamos a editar que lo vamos a hacer que se iba a llamar los 90 pero claro lo impresionante lo impactante era la la resonancia irrisoria además con lo que venía pasando esto fue todavía en el gobierno de Macri si nosotros lo íbamos a hacer en el gobierno de Macri con la idea de hacer notar como chistes que eran totalmente novedosos en el fin de la década de los 90 ahora en literales no eran claro eran chistes actuales a mí me parece que Sergio ahí en la década de los 90 como viñetista de un solo cuadro que me parece que es su su territorio en donde está lo mejor de él lo mejor de él yo siempre digo si ahí es imbatible me recordaste lo que la palabra que eso siempre pero me parece que Sergio marca una diferencia ahí un salto de cualidad Sergio descubre no solo criaturas que todavía no eran observables en la superficie de lo social como por ejemplo Sergio el primer humorista gráfico que trabaja con barras bravas y lo hace con el barra brava tal cual lo conocemos el barra brava de celular gestor de 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 business el barra brava si tranza digamos con el con el con el con el bebote álvarez digamos el tipo que tiene la tarjeta de ejecutivo ¿no? pero Sergio descubre para el humor esa conjunción ese procedimiento Sergio en esa época tiene un montón de chistes de pobres hablando como si fuesen cabal o de esa conjunción que en ese momento tenía un poder de comicidad pero también un poder de conocimiento ¿no? que me parece donde él marca una diferencia muy considerable sobre los otros humoristas políticos de la época no solo en la comicidad sino en el descubrimiento de ese procedimiento no hay ningún humorista gráfico de esa época que haya descubierto un procedimiento nuevo en términos de conjunción de política y comicidad y es Sergio lo hace con mucho como labura él no buscando termina en algo genial que es toda la serie de deconstrucción que hace Sergio de los ideales de la clase media la cual siempre estuvo ligado el humor político y el humor gráfico en Argentina en clase media la tira que sacaban irreocurtible igual quiero aclarar algo no quiero desilusionar a mis seguidores o a los que disfrutan mi trabajo pero la realidad es que eso que vos decís de del fútbol de cómo le encontré ahí la vuelta es porque estaban buscando un dibujante humorista gráfico para la revista mística que era un invento ahí que querían poner una revista una revista que era la revista de Olé la revista de Olé hecha por intelectuales que desembarcaban en el mundo del fútbol Mariano Hamilton Fabián Casas Caravario claro sí entonces yo no sabía todo no era muy consciente de eso no conocía el entretejido ahí no sé como pero cuando me llama Rapa Rapa era el pibe con el que habíamos hecho el lápiz japonés que él estaba rediseñando y me dice che tenés que poner una página yo de fútbol no sé nada fui una vez bueno es el motivo por el cual nosotros empezamos a trabajar juntos claro y de hecho es por el fútbol que nos conocimos pero antes que yo ya venía haciendo en mística por ahí al mismo tiempo pero cuando estaban haciendo un concurso a ver quién iba a estar estaba el niño Rodríguez dando vueltas por ahí que se yo yo le dije un día a Elenio Pico un amigo yo no sé de fútbol es una estafa que yo haga humor de fútbol no boludo es lo mismo que hacer humor político pero con jugadores y a mí lo único lo que más me conmovia porque yo no sabía ni de la B ni de la C ni de quién jugaba quién no eran los barra bravas porque la cosa violenta a mí me tiraba y se ve que me empecé a explorar por ahí hasta que nada la encontré y un filo y después nada me desplegué era un humor más atemporal pero también tenía que ver la coyuntura pero es buenísimo hay un chiste glorioso de Sergio que está un tipo en la cama con una mina y está entrando el marido de la mina y el marido está todo perifollado con cosa de boca entonces la mina le dice toma ponete esta camiseta que está entrando mi marido le da la camiseta de boca claro el tipo cosas el cruce ahí del fútbol con un género típico que es el chiste de infidelidad claro frecuentado muchísimo en Argentina en la conjunción del humor gráfico intelectual Fontana Rosa Cris con el humor cordobés la cosa más Hortensia todo eso por ejemplo Fontana Rosa era un fabaloro del fútbol él estudiaba era fanático era un tipo del fútbol básicamente yo no tenía nada que ver yo era un marciano sin embargo el barra brava de Fontana Rosa que es el otro que representa barra bravas en sus dibujos era un barra brava mítico naif el de Sergio no el de Sergio era el bebote Álvarez yo me acuerdo Sergio dibujando el barra brava bermuda la camiseta y el celular en la época que no había celulares pero el barra brava de Sergio tenían celulares una diferencia de conocimiento de conocimiento sensible sobre el dibujo sino de conocimiento sobre la subjetividad que encarnaba eso y en qué trama y en qué trama social empezaba a ocurrir y después con el cole hicimos una tira que duró 16 capítulos en el diario que era fair play que era un representante una especie de guillote claro ahí es lo mismo otro hallazgo porque en realidad en ese momento los representantes era la época que empezaban a verse ahora vos vas a una platea un club está lleno de representantes y fair play representaba no tenía jugadores representaba un barra brava que era mercenario nosotros teníamos una tira hermosa que era el barra brava porque en ese momento empezó el fútbol a dejar de jugarse solo los domingos se jugaba entonces el miércoles en una cancha el jueves en otra el viernes en otra el sábado en otra el domingo en otra y el último cuadro era la madre arrodillada frente a una virgen de Maradona diciendo Santa Maradona ¿dónde está mi nene? ¿entendés? y el tipo había con todas las camisetas el estadio de Newells el estadio de Boca ¿no? digo una visión nosotros la tira tenía una cosa que llamaba no no Fair Play Asociación de Barra Bravas Argentinos y los tipos discutían la sindicalización y las reuniones eran decía todo pasa como la frase de Grondona y tenían los chumbos arriba de la mesa y se sentaban a discutir a ver qué partido iban a suspender y bueno empresario hoy es el ABC ¿eso molestó a Grondona? claro sí eso Grondona sí básicamente creo que nos llamó le tuvimos que ir a besar el anillo el famoso igual también yo creo que hablando de la Nelly del fútbol que yo para mí el tema de fútbol el tema así del conurbano el tema rural lo manejaba el colo él nosotros armamos una especie de tercera mente ¿no? entre los dos porque además nos encariñamos vos podés laburar con un tipo termina de laburar y ya está pero nosotros yo creo que hay una relación de hermandad que construí yo lo aprendí laburando con él y de la manera en que es él y era una tira también maradoniana la Nelly yo todo la escudería de Maradona lo aprendí más yo lo llevaría a Maradona por el dolor que yo sabía que sentía él más que nada de hecho fuimos a la plaza juntos claro entonces digo esas cosas son invaluables o sea eso no tiene precio es lindo además la definición de que la Nelly es una tira maradoniana no solo porque hacíamos muchas cosas con Maradona sino por el espíritu de la tira una tira que podía dialogar con cualquier mundo claro podía dialogar de hecho la Nelly termina con una cita de T.S. Eliot la última tira yo lo llamo a Sergio y le digo dejame terminarla con la frase con la que termina con la que terminan los cuatro cuartetos de Elio los cuatro cuartetos de Elio y usamos esa frase es la última frase de la Nelly termina clavado en 2015 ¿no? nos echan en marzo 2016 febrero de 2016 febrero de 2016 el último día de febrero de 2016 pero nos echan después de la selección nos despiden después de la selección y ese final digamos está bueno para pensarlo ¿no? porque ese final es todo el kirchnerismo atravesamos claro todo el kirchnerismo y es el momento en el que se vuelve intolerable la Nelly en el diario Clarín ¿no? sí además Roa nos dice cuando nos despiden algo interesante dice ya se había terminado el ciclo de la Nelly en Clarín pero lo aguantamos hasta ahora cuando hablamos con Ricardo ¿sí? no llegamos a hablar sí señor te acordás mal no no ni me acuerdo te acordás mal nosotros fuimos a arreglar nuestro despido la plata y todo eso fuimos a la oficina de Roa y en el medio hablamos con la gente de la comisión interna atrás nuestro cuando nosotros nos fuimos a la oficina de Roa fue la comisión interna a plantarnos nuestro despido y Roa le dijo que ya era cosa juzgada sí hablamos con Roa bueno no me acuerdo ves lo que yo te decía que se me van tengo una memoria selectiva el colo tiene más memoria en eso pero ya era imposible poder seguir continuar habían ganado la batalla y estuvo bárbaro que terminemos sí para nosotros también ya era una relación que no era armón no estaba bueno nosotros tuvimos un procedimiento que usábamos de hecho los dos meses más nosotros apenas gana Macri era era algo totalmente anacrónico nosotros hacíamos chistes de la derrota y del dolor y ya criticando abiertamente al gobierno Macri en un diario donde era todo fiesta y optimismo sí le damos con un caño a la Bullrich pero mal le damos duro duro y al campo de hecho la Nelly termina con unos mosquitos gigantes que la matan dengue chiquinguilla y muña que la devoran que eran los mosquitos del subdesarrollo en el verano del 2016 y nosotros habíamos adoptado una estrategia para criticar la tira del diario que era parodiar la tira del propio diario la política de propiedad por ejemplo el diario decía te mostramos como por dentro la nata sacaba porque te mostramos por dentro la casa de las arubales y nosotros decíamos la nata no sabe nada nosotros te la vamos a mostrar de verdad entonces inodoros de oro papel higiénico eran billetes de 100 dólares hiperbólico usábamos la hipérbole y sobre todo con la nata como bestia tomar el discurso ese igual nos tomó de sorpresa yo creo que daba para mucho más la Nelly como personaje donde sea pero nos tomó de sorpresa tenemos el libro por delante tenemos el libro tenemos el libro por delante el libro de oro y va a salir el libro de oro de la Nelly lo podemos anunciar acá queda grabado igual vos fijate lo que yo decía no es vos ves esta mesa los laburos de Sergio quien sabe sentás otro dibujante y tiene más cantidad de cosas pero fijate las cosas hay colaboraciones de Sergio en Charlie Ebro colaboraciones de Sergio en Mongolia la revista que antes lo mencionaste al Rapa que está en España que es el que hace Mongolia es como la Barcelona de España exacto Sergio la dirección de la revista más mítica del cómic de los años 90 y cada cosa que agarrás en humor en rico tipo principal dibujante de Barcelona es impresionante la intervención del laburo de Sergio en donde estuvo y en los momentos que estuvo eso yo ahí hay un diferencial impresionante también que tiene que ver con algo con una relación particular que él establece entre su trabajo y el oficio hay todos los buenos dibujantes buenos historietistas tienen una proporción de trabajo en el sentido de exploración de su sensibilidad y de oficio el tema son las proporciones yo creo que Sergio fue inclinando su trabajo hacia lo primero hacia cómo van ocurriendo sus procesos de laburo y su detección su detección de lugares y no tanto a la reproductividad en términos de oficio si vos lo ves en el dibujo es clarísimo él fue derivando en la Nelly es clarísimo de un mono más reproductivo a un laburo que es muchísimo más exploración pensaba antes cuando hablabas de los barra bravas que es como una especie de barra brava de la ilustración de alguna manera sí pero al mismo tiempo sos un personaje perdón que hablemos de vos estás en tercera persona me ponen incómodo me siento incómodo vi que te sacaste que te empezaste como a desnudar bueno pero tal vez en la incomodidad es el mejor Langer ¿te gustó? a los Mactas el toque Mactas el toque Mactas no porque hay un Langer tierno ingenuo incluso a veces y uno dice ¿cómo? y de golpe le sale el barra brava sí me gusta navegar por esas aguas yo qué sé no sé no sé me encanta yo me siento un privilegiado me encanta desde el primer momento hacer esto y haberme llenado de plata dibujando claro sí sí por eso de hecho estabas en el exterior nos costó traerte eso es una cagada porque por poquitos años nos agarró la época que los buenos dibujantes se hacían millonarios con el dibujo caló exportar arroz se ganaba mucha plata y lo loco yo a veces me siento como una especie de raro viste porque es como que tengo toda la todo lo transité por los medios gráficos de reproducción en papel atravesé la transición hacia lo digital pensando que yo ni en pedo a mí no me van a sacar del papel yo leer el diario incluso hasta el clarín al domingo a la mañana qué sé yo era algo que no y finalmente el papel dejó de estar salvo algunas algunas revistas que son unos románticos como la revista mongolia la barcelona la charlie que son todavía hay como un amor por esa cosa del papel la tinta impresa pero ya está ahora estamos en otra etapa son a mí me asusta un poco que todo sea digital el zoom y la no presencialidad y qué sé yo porque está todo agarrado sobre algo cuando se corta la luz se cortó todo bueno a mí me impresiona ahora por esto que decís por ejemplo por un lado yo comparto esa tensión que se te juega me pasa lo mismo con los libros con un montón de cosas pero también por otro lado muchas veces recibo o de parte tuya o de alguien más algún algún póster tuyo en el whatsapp y lo utilizo como meme o sea que se banca hay algo que se está bancando ahí tu laburo también porque lo pongo a circular en la lógica del meme digamos como si fuera un meme pero vos no lo pensás como un meme claro incluso hasta me pasó hablar con humoristas como que el lugar común es che ahora ya no se puede hacer humor porque claro los memes te desplazan te barren te sacan de circulación el meme es automático es popular es masivo a veces y generalmente tiene una logra entonces pero es otro lenguaje no es ni mejor ni peor es otra cosa digo estos chicos de Ameo que hace unos años arrancaron encontraron también hay un filo muy interesante porque es cuestión de buscar basura por internet fotos las editás y las sacás y sale con frita entonces eso es lo nuevo que no sé hasta dónde lo podemos analizar porque lo estamos atravesando pero y queda el libro como un objeto cada vez más de culto me encanta a mí el tema de guitarra incluso el colo es un además es un gran escritor es un gran es un artista es un tipo que tiene una cabeza de un artista que no es muy común verlo eso yo tengo una duda sobre una tapa y lo consulto con el colo ¿entendés? en eso es un todoterreno y no te falla no te falla sí y además tiene una mirada en el colo política también digo del objeto no es alguien que va al fetiche al contrario siempre lo conversamos él siempre me indicó esa cuestión es decir el libro fetiche hay algo que desconfiar del libro fetiche claro porque a mí me parece que el tema este de la digitalización lo que pierde el libro básicamente perdió su condición de objeto necesario ahora sus valores culturales los mantiene ¿cuánto va a durar esto? ¿10 años? ¿20 años? ¿30? perfecto y hay un reacomodamiento que es un reacomodamiento que es político es clasista nosotros estuvimos una vez en una mesa con Liniers en donde él decía que era genial que en el futuro la historieta a través de la novela gráfica iba a competir con Salinger es una cosa aberrante eso no es un género bizarro popular que tiene que ver con el inicio de la lectura que establece una relación rarísima entre lo gráfico y lo escrito termina siendo algo que se puede emparejar a un escritor de culto eso está ocurriendo y eso va ligado al libro fetiche es el mismo proceso de fetichización lo mismo sucedió en el humor gráfico porque si vos ves por ejemplo en el laburo de Miguel Rep para no hablar de Liniers vos ves como se fue internalizando la tira él hacía una tira de humor político con una familia de clase media igual a la de Mafalda pero ya no no armonizada la familia son padres separados y de pronto empezó a derivar hacia lo que es una intervención de intimidad una intervención en la intimidad que se aloja en lo poético no estaba mal a mí me parece pero y empieza a aparecer además como protagonista del humor gráfico el humorista gráfico en Parés en Liniers en Rep Sergio hizo todo lo contrario no puede ser humor político así también este libro es increíble este libro de Sergio es una cosa increíble es librazo vos te seguís autopercibiendo judío digo por como como manejar judío de mierda también podés hacer humor político así así y así es lo mismo ¿sí? acá sin en contra del judío tiene la misma politicidad ¿sí? digo entonces ahí me parece que está el segundo momento donde Sergio vuelve a tomar distancia y marca una politicidad de otro tipo este libro de Sergio es un libro anti oficio y anti acomodamiento oficio a una circunstancia nueva él dice frente a lo que los demás resuelven como oficio en el caso de Liniers cosas que hago mientras estoy vivo en el caso aparece el personaje de él dibujando todo el tiempo en el caso de Rep la aparición de su emocionalidad puesta en la primera dimensión y una emocionalidad más naif más ligada a lo poético Sergio dice bueno ser judío es una experiencia y es una experiencia que recorre todas estas zonas de laburo contradictorias en tensión y abre de nuevo para el campo del humor que también todos estos los que nombré todos abrevan en algo de lo artístico institucional el campo de la densidad de la experiencia ser judío es una experiencia pero también ser humorista gráfico es una experiencia es un modo de relacionarse con el mundo que tiene una temporalidad propia que tiene una artesanía propia que tiene un lugar de refugio propio y en esa densidad de la experiencia hay una permeabilidad entonces en vez de ir hacia el refugio hacia la de alguna manera hacia la fetichización el lugar seguro vuelve a plantear un horizonte que no es el meme que no es la velocidad de las redes pero que permite recuperar ese diálogo del humor gráfico con la densidad de la experiencia política y cultural de un país en este caso para mí acá acá Sergio vuelve a decir estoy hablando de otra cosa este es un librazo este libro justamente porque es un libro que no lo podés agarrar por ningún lado no es un libro de humor no es un libro es rarísimo igual a mí me acusan siempre de claro vos podés hacer chistes de judío porque sos judío yo hablo yo te cuento hacés es válido pero yo hago lo que sé lo que sé lo que conozco ¿de qué voy a hacer? ¿de chistes de armenio? si soy judío además me gusta me gusta ser judío tenía que haberlo puesto ahí me gusta ser judío no soy religioso pero yo mamé de todo eso viste mi vieja vino de Europa hablaba con mi viejo o sea yo vivía en un gueto en el once jardín de infantes primaria y secundaria fui a escuela judía y no ando con trencita como una mina en la facultad me dice ah vos sos judío no pareces no pareces como que necesitaba que te parecieras claro tengo una historieta hecha a partir de esa frase ¿viste? ¿cómo es? yo qué sé soy un chabón que nació en el once pero era una cosa de gueto yo no tenía amigos que no fueran judíos pero por suerte me rescaté cuando salí terminó y salía no había una universidad judía si no hubiera ido no bueno qué sé yo es interesante eso me acusan de que soy impune pero bueno hay un poco de razón en eso dicen que soy impune bueno tan impune no sos porque fuiste varias veces acusado de antisemita de racista y lo último fue una cosa grosera de banalizar el holocausto lo lindo es quién lo acusaba Waldo Wolf Leuco Jacobiti Wolf Jacobiti Jacobiti que está acusado golpeador y de violencia de género ah no sabía Wolf que es una especie de operador nefasto si si de eso se nutreó el macrismo leuco leuco que leucovi el ex el ex mpt no mtpera lo dibujé vestido de soldado nazi no lo dibujé es un photoshop agarré una foto de leuco lo amasté porque lo escuché por la radio decir estamos en guerra boludo este tipo no sabe lo que es una guerra entonces me dio tanta indignación y ah estamos en guerra bueno ahí tenés lo hice como un soldado porque si él considera que estamos en guerra y a partir de ahí me dedicó un editorial en radio donde empezó diciendo Langer es una gota de nada no lo conozco pero tuvo una hora hablando de esa gota de esa gota de nada no gente muy muy horrible muy horrible y bueno es lo que hay ahora es el enemigo ese que se yo no si es como una cucarda es como me acuerdo cuando hablábamos bueno preferible una gota de nada que una gota de mierda no eso sin duda eso sin duda me acuerdo que Bayer cuando le preguntábamos a Osvaldo sobre que pensaba del juicio que le había iniciado la familia Martínez de Oz y para él se le se le daba una sonrisa cuando le decías eso obviamente claro pero yo que sé no sé si lo del libro judío fue además fue por la misma época yo lo voy a corregir yo no colaboré nunca en la revista Charles Hebdo la puse ahí como un referente de un género hubiese quedado bien como un mito no no yo estoy en eso muy yo no sabía el separado que la habías puesto ahí simplemente la pusiste ahí la pusiste ahí supuse que habías colaborado pero si tenías amigos en Charlie Hebdo no perdón no tengo COVID aviso lo que pasa que la revista Charlie Hebdo fue es un hecho terrible en el 2015 cuando matan a los dos a doce dibujantes de la redacción y yo creo que si yo hubiera vivido en Francia hubiera trabajado en esa revista me hubieran matado ahí o si que se yo por eso está ahí y porque además es un referente para la revista Barcelona para Mongolia para The Clinic y para un montón de revistas en todo el planeta que se tomaron esa matriz de hacer humor ahora te traigo de vuelta acá digo porque te intentó castigar Leuco esta especie de periodista troll como se les dice hoy pero también se les enojó en algún momento a Aníbal Fernández sí pero por desconocimiento pobre Aníbal no sabía el boludo pero se arregló eso sí yo tengo bueno mi amigo Danny Goldman el rabino bueno pobre no el otro Gil de Berman Dani con Dani nos criamos íbamos al mismo club Dani lo habló lo habló lo habló Aníbal y cuando escuchó que Aníbal nos acusaba a la tira de Anel y a Rubén a Rubén y a mí de ser los ser bastines de Clarín que estábamos mandando un mensaje mafioso ¿por qué? porque habían puesto los nombres de los supuestos nombres es una comedia de Enrique es una comedia es una comedia en el barrio en Agronomía pero la cosa no arranca si yo te mando el guión con los nombres el guión el chiste era un chiste malo habría que haberlo traído pero el chiste era malo vos cuando haces una tira todos los días sabés que a veces mandás cosas que no están buenas pero tenés que hacer todos los días entonces no era tan malo el chiste malo era el matrimonio igualitario y un juez casaba para entrenar porque tenían que hacer entrenamiento los jueces casaba a dos policías de la custodia era eso uno vestido de mujer y el otro vestido los dos con bigote era una cosa grotesca era grotesco bueno entonces yo le mando el guión a Sergio con los nombres de los asesinos de Bunge Balmaceda y no me acuerdo los dos sí que son apellidos de cana Balmaceda los dos que es con lo que comienza de alguna manera a tomar estado emergente el tema del gatillo fácil con la masacre de Bunge esos dos nombres Sergio me llama y me dice che mirá acá hay un tipo que es el custodia de mi casa dice que siempre quiere salir en la Nelly le puedo cambiar el nombre y el grado porque tenían el grado comisario no sé cuánto se casan le digo sí cambialo nomás cambia Sergio mandamos la tira nosotros seguíamos los dos en esa época que nos gustaba un imitador de políticos que estaba en el programa de Rial Martín Billick nos gustaba nos gustaban los guiones la movía el tipo en ese momento y el tipo imitaba muy bien a Aníbal Fernández y me llama una mañana Sergio me dice che boludo me parece que está Billick hablando de la Nelly y yo prendo la radio y me dice no es Aníbal Fernández y era Aníbal pero en primer momento pensamos que era Billick hablando claro hablando de la Nelly bueno era Aníbal dándole con un caño diciendo que nosotros habíamos puesto en la Nelly los nombres de los dos custodios de Cristina con nombre y cargo y la habían pegado la habíamos pegado una cosa entonces se arma y nos acusa de que Clarín mandaba a través de los perros Langer el perro judío y el perro rojo los mastines mandábamos mensajes mafiosos a través de la tira Clarín mandaba mensajes mafiosos contra Cristina Kirchner porque eran los custodios de Cristina entonces se arma todo un escándalo medios patrullaron la puerta de casa Clarín y Clarín nos dice entonces si nos contamos nosotros esta historia no me acuerdo si arroba o arroba creo que fue y de Clarín no al jefe de arte dice bueno boludo hagamos la nota con el policía dice porque la tenemos cantada Sergio lo empieza a buscar al policía y el policía había desaparecido del barrio no aparecía bueno la historia termina con Alberto porque a los dos tres días ya no sé seis siete ocho escrachando ¿no? ¿entendés? no nos invitaron a seis siete ocho el gordo cabito perdonándonos la vida cosas cosas terribles bueno cosas terribles entonces como quince días después Sergio lo encuentra el tipo le dice viste que te pusimos la nele y dice si no me hables con todo el quilombo que se armó pero te buscamos para salir en una nota porque si no se me armó un quilombo bárbaro porque yo tenía un juicio con mi mujer por alimento se había dicho que no trabajaba el juicio entonces mi mujer y por eso el tipo había desaparecido venían de los diarios de perfil a buscarlo a él entonces él se escabullía entonces yo le dije uy disculpame cuando quieras hacemos la nota al final tengo la foto con el documento en el próximo libro de Nelly que va a salir donde ahí hay fotos de él diciendo que es Miguel Carbone y no es el Carbone que es custodio de Cristina y Aníbal al final se dio si pasó se aburrieron del tema de picar carne Danny Goldman que es amigo lo llamo porque lo conocí y le digo che no es así como decís pero después no sé en qué termino me acuerdo que ese día el día que vamos a TN a dar nuestros argumentos porque Clarín nos defendía obviamente era el día que Maradona iba a dar a conocer la lista para el mundial de Sudáfrica entonces estábamos hablando y el argumento de Clarín era el ministro se dedica hasta pelotudez en vez de dedicarse a las cosas importantes y me quedé a ser vida y yo uso ese argumento al final de la nota que ya había leído yo la lista me la habían dado antes la había leído estaba el periodista esperando para leer la lista entonces digo no viste además el ministro en vez de ocuparse de cosas importantes sí claro en vez de ocuparse cosas hay tantas cosas como por ejemplo la lista de Maradona que va a venir ahora y quedó viste claro los temas importantes eran obviamente la pobre nada más cuando fuimos al programa de tren yo le dije Colo estamos acá en el nido de la serpiente y era que año 2010 el mundial de Sudáfrica hace 2010 11 años atrás y éramos muy conscientes de donde estábamos parados fuiste fue al programa de la nata no de la nata de Rosín de Rosín que yo no tenía ganas de ir y fue él ¿cómo te trató? bien bien además habló con mucho afecto de vos porque Rosín era el que dirigía la página de humor gráfico de perfil de perfil del primer intento diario perfil que esa página de humor gráfico era una selección Más Cachimba Elenio Pico Nine José Cunio José Cunio y Langer eso es seleccionado de esa época que estaban los mejores era la lista de Lies duró 3 meses el diario el último chiste tuyo era Federico Clem pintándolo a Menem vestido de emperador otro de los hallazgos ese hallazgo de Langer es similar a los hallazgos de Landru en la caricatura Sergio lo dibujaba siempre a Menem gozoso acá hay un dibujo de Menem de Sergio pero siempre lo dibujaba gozoso festivo el propio Landru no la pegó con Menem porque el Landru de Menem era un Landru era un Menem apocado sí medio piojoso Landru vuelve a acertar después con Kirchner que lo dibujaba con saco cruzado pero solo con botones de los dos lados era un saco que no te lo podías abrochar con Kirchner la vuelve a pegar pero ahí en el Menem Sergio tenía recontra clara y ese fue el último chiste tuyo que salió en perfil yo no te conocía me lo acuerdo porque el chiste era glorioso Federico Klein haciendo el retorno yo tengo ahí una postal que fue la primer postal que hice con vos la del dinosaurio por vía postal la traje pero quedaron las postales eso fue en el año 94 yo les puedo pedir una anécdota que hemos compartido en alguna mesa con vino de por medio para compartirle a las amigas y amigos que se bancan pensando la cosa el programa un mítico programa con Fernando Peña incluso quisiera recrearlo acá vos que estás necesitando un masaje claro no Fernando Peña nos invitó en ocasión de había salido el libro de la Nelly el libro de la Nelly sí y bueno este este libro este tiene el primer año y medio de tiras y Fernando era muy fanático de la Nelly era fanático claro era fanático de la Nelly y me acuerdo que nos recibió era muy temprano a la mañana tenía un balde con un champán o un vino blanco en qué radio estaba Cossiuco FM Cossiuco puede ser no me acuerdo era una radio era por zona norte cerca del hipódromo era de San Isidro había una FM ahí qué sé yo y el FM Cossiuco lo auspiciaba Cossiuco de hecho nos regalaron unas remeras después me regalaron una remera bueno a mí me regalaron una remera bueno ahora vamos a contar la neta y se va a saber por qué te regaló la remera a vos y a mí no ah no pero yo fui era otra vez que había fuimos en Palermo estaba no era en la radio bueno no importa en Palermo fue entonces me equivoco en la metro estaba Fernando van para presentar el libro el libro y el tipo estaba contracturado estaba muy manija me daba bola a mí yo me sentía incómodo porque yo le decía habla con él Fernando decía yo quiero hablar solo con Langer entonces Langer decía no pero habla con el colo que no no Gil es un tipo normal se lo ve y ya te das cuenta es un tipo inteligente todo pero es normal yo quiero hablar con vos entonces era enfocado yo obviamente coincidía con Pelian por supuesto yo no coincidía pero no importa y en un momento le vinieron a a Puter que no pasaba publicidad porque se había puesto muy manija con hacer preguntas porque tal y el tipo los mandó había una interna había un problema él tenía que hacer 10 minutos con nosotros y se pasó una hora y media hablando con Sergio una hora y media y no pasaban la publicidad no pasó publicidad bajaron los dueños de la radio a decirle que tenían que pasar publicidad y no lo pasó y terminó la entrevista diciendo para los que se preguntan que es hacer radio esto es hacer radio y termina la entrevista con Sergio arriba del escritorio haciéndole un masaje y venía venía ay Sergio pará aflojate aflojate no ahí ahí encontraste otra vocación que fue el masajista yo siempre me hice mi cuerpo siempre lo puse a disposición de la ciencia para que me hagan masaje siempre me ganó entonces sabía leer un cuerpo y era una roca se llamaba un tipo muy grandote muy formado era una roca era imposible era como para darle trompadas pero es un programa muy recordado por la gente que lo seguía porque esa tensión que él recibía el reclamo él la tematizaba me están diciendo que corte pero yo no voy a cortar porque en la radio es así surgió esto y vamos a seguir pará y el tipo seguía hablando vos le hacías masaje no creo que fue fuera del vivo una parte hubo una parte al principio cuando empezás el masaje después terminaron arriba de la mesa pero una parte salió al aire que barba no me acuerdo que le puse el codo porque era imposible hacerle era una roca el tipo hacía pesa yo que se no se pero estuvo buenísimo el programa y además estaba bueno porque había mucha coincidencia en el modo de comicidad y lo que observaban los dos Peña que era como una especie de aristócrata y Sergio que tiene esta cosa media distante de separación y amor por las criaturas bestiales que retrata encontraban una zona en común y entonces yo iba entendiendo también que era lo que Peña admiraba de Sergio y al revés como fue muy lindo muy lindo bueno no hablamos del lápiz japonés pero eso para otro no pero bueno tenemos que redondear yo ni siquiera para el masaje vamos a tener tiempo pero bueno te veo contracturado otro día yo me empecé a contracturar y bueno por eso me acordé de esa anécdota a mi me gustaría decir una última cosa sobre Sergio que es tal vez Sergio no es el tipo más popular o más conocido pero yo siempre digo que para los que hacemos con vocación realmente un trabajo artístico siempre el reconocimiento es el reconocimiento que aspiramos es el de nuestros pares que nuestros pares nos reconozcan y en eso Sergio es el número uno y de los buenos de los buenos de los tipos que pintan que se yo siempre lo tienen de referencia y lo tienen y para mi eso es muy gratificante por lo que pero sobre todo es como una una marca de que siempre da da pelea en su modo de concebir la politicidad de concebir su trabajo los pibes más jóvenes también ven siempre en el laburo de Sergio un conjunto de posibles no un estilo bueno eso también es la amistad me parece así que bueno gracias bueno gracias a vos Ariel gracias Colo gracias